Yo soy tamazunchalense, siempre con gusto lo digo Alegria de mucha que es pecer de este pueblo querido Aquí se escuchan los sones que cantan tus guapangueros Que alegran los corazones y el amor que tanto quiero Linda Sultana Huasteca, te llevo adentro de mi Eres de mi tierra azteca y de mi San Luis Potosí Tu jefe noble y sincera y linda de corazón Que rebolí que es mi tierra y orgullo de mi nación San Luis Potosí, Labron Row in the street Las clicas van unidas, carnalismo de por vida Que suene, suene y suene, el ritmo de mi gente Las sultanas del sur, lo que guachas en el game Tamazuchale, dale, no te pares, no te rajes Es que estamos unidos, rechos, acaso es lo que sale Raza, cultura, familia, eso represento Pregunta por el guala, pa' todo ese yo no miento Puros malandrines, fiestas y rondines Cerro de la silla, firme la familia Arriba las pandillas, pa' que la firmeza Todo con destreza, sur es la realeza De la mera tierra, Monterrey, San Luis, son gangsters Hechos por los barrios, crecidos entre malandros SLP, NL en el mapa Ponte tu chabato, esta raza es la que manda Guaztecos potosinos, pelones de la chompa Aventando la rima para la raza loca Brown Road Records, venemos conectando 4.83 con la güila levantamos El pañuel azul de por vida presentamos Mezcales, cahuamas, es lo que tomamos No se olvide el callo que traemos bien forjado Este es el estilo que yo represento Con el combo y Gary desde el lado más enfermo Saludos pa' mis homies de la Guazteca No se olvide Hidalgo que se fuma pura yesca Mi sangre es azteca, y me siento orgulloso Ya sabes carnal, puro psycho peligroso El tren se va pa' arriba, sureño de por vida Vatos marihuanos, marcando la línea Rivando por las calles, con todos mis carnales Esto va de jora, vata más un chale Desde la Sultana, hasta más un chale Simón, ya lo sabes, puros vatos criminales De zona a zona, seguimos rifando El pañuelo azul de por vida levantamos Desde la Sultana, hasta más un chale Simón, ya lo sabes, puros vatos criminales De zona a zona, seguimos rifando El pañuelo azul de por vida levantamos Desde el lado sur de San Luis representando Tamas un chale, es mi zona que rifamos Estamos de regreso, estos perros conectando Con mis homeboys de labrón, les saltamos Desde Monteloco, estos firmes guainos Ya saben controlando, todo el estado Se hace la conecta, hasta el agua azteca Pura raza morena, orgulloso de mi tierra Sigo tirando, toda mi demencia Mi tropa de pelones, unidos los secciones Puros mexicanos, puestos pa'l desmadre Todos mis comitos, tirando al South Sider Firmen los soldados, por toda la yeca Tirando callejones, puestas a la prima Somos de las calles, de Tamas un chale Seguimos, rifamos con las placas en el aire Aferrados somos, tronando los cueros San Luis Monterrey, es la vida de ganguero Cerebros dopados por veneno consumido Huevo leonestado con carnales potosinos Mexicanos de Cora, rondando en las áreas 483, la chulada bien rifada Lucas mi perro, a su lado mis carnales Somos soldados, morenos por las calles We fucking levas, quieren siempre detenernos We wrong firmes, con la bandera en el cuello San Nicolás, el lugar donde la bailo Hasta el agua azteca, seguimos cotorreando Loco cari, levantando el surprese Es puente corazón, pa' la raza delincuente Desde la Sultana, hasta Masunchale Simón, ya lo sabes por los vatos criminales De zona a zona, seguimos rifando El pañuelo azul, de por vida levantamos Desde la Sultana, hasta Masunchale Simón, ya lo sabes por los vatos criminales De zona a zona, seguimos rifando El pañuelo azul, de por vida levantamos Desde los barrios bajos, hasta Monterrey Estamos conectando, con estos homies bainos Que se la están fletando, puro vato pelón De Tamasunchale, hasta Nuevo León Simón, cabrón, haciendo conexión Con estos perros rabos, de la Bronron 483, la placa levantamos La 3 es primera, del sur mexicano Acá en la Huasteca, es la que rifamos Mi sangre es Azteca, Maya es Zapoteca Corren por mis venas, soy campesino Huasteco potosino, aquí en mi tierra santa Con mi vestimenta, huaraches de llanta Sombrero de palma, pantalón de manta Y el pañuelo azul, holgado en la garganta Luego es lo que somos, andando por las calles La gente discrimina, se vende nuestros cales Mayorero y menudeo, por la raza nos movemos Hacemos lo que sea, para limpiar el terreno Conectando raza chida con el moro y ese Rudy Desde Nuevo León, saben que estos son mis comis Acá por este barrio, por el puro sureño Son orgullosos mexicanos, timorena, talentiero General Villa, salen por la Huasteca Saben que estos perros, donde quieran, se respetan Revolucionarios, por las calles, controlando Y el puto que se mete a donde quiera, lo tumbamos Somos guerrilleros, cargando carrilleras Y para la guerra, nos hallan por donde quieran Saben quienes somos, familia mexicana Ponte rezo a ti, sigue firme en nuestra raza Desde la Sultana, hasta Mazunchales Timón, ya lo sabes, por los vatos criminales De zona a zona, seguimos rifando El pañuelo azul, de por vida levantamos Desde la Sultana, hasta Mazunchales Timón, ya lo sabes, por los vatos criminales De zona a zona, seguimos rifando El pañuelo azul, de por vida levantamos El pañuelo azul, de por vida levantamos El pañuelo azul, de por vida levantamos El pañuelo azul, de por smiles carique De zona a zona, se nosotros manifiestes El pañuelo azul, de por vida levantamos Y paracasting, Cirqueihataz Y para aumentar la raiva fino a semaines Gracias por ver el video